Y bueno, sabes que acá los informantes, este concepto en Facebook de noticias frescas, pues es también tu casa cuando uses, te invité hoy por la mañana, se te complicó por cuestión de agenda, pero bueno, platicar, te está dando una clase de dimes y diretes ahí en redes sociales, con lo que pasó con tu expareja sentimental, ¿nos puedes aclarar aquí qué fue lo que realmente sucedió? Si estaba planeado, si no, si era un acuerdo, por favor, la gente está al pendiente de tu testimonio. Mira, yo estoy en un programa con Rueda, y bueno, yo quise platicar un poco de mi vida, la gente de repente piensa que, pues que uno o es millonario o es mantenida, ¿no? Y yo dije, de ninguna manera, yo no soy ninguna mantenida, yo mantengo sola a mi hijo. Y de ahí derivó todo el tema porque, o sea, hizo una nota acusando a esta persona de que no daba nada, para no hacerles el cuento largo, pues hizo bastante escandalosa la situación, cuando todo se malentendió, ¿no? O sea, yo únicamente dije, pues sí, yo mantengo a mi hijo sola, que la verdad, no acusé a nadie, o sea, la verdad es que ahí hubo un acuerdo que se firmó legal en donde ambas partes estuvieron de acuerdo, y yo no señalé a nadie. Pero bueno, ya saben que al final, la comunicación es bien difícil cuando las cosas no se, pues no se dicen con peras manzanas, pues siempre se llega a libertar la información. Ok, entonces, no fue como se manejó, incluso vimos en alguna publicación que la ex, el papá de tu hijo, la expareja del papá de tu hijo, pagó publicidad pautada en Facebook para que precisamente, como tal, ese testimonio, pues, le generara a ti ruido en tu, pues, en tu imagen. Claro, aquí el tema es que finalmente yo no le di a nadie, yo no señalé a nadie, y me están acusando a mí de mentirosa, ¿no? O sea, cuando yo dije, pues yo no mentí, yo dije las cosas como son, como pasaron, pero bueno, aquí, pues entendamos que estamos en un tema, pues, muy mediático en donde, pues, yo me imagino que esta persona quiso rescatar su buena honra, pero al hacerlo, pues, me pasó a perjudicar y, pues, no me parece correcto que el medio este también se preste a ese tipo de situaciones y se pague hasta una publicidad para difamar a una persona, pues, eso no, no está bien. Aquí los informantes no nos prestamos a eso, y desde cuándo te invitamos, queremos que vengas, por favor. ¿Cuándo? La próxima semana, ¿pueden? Miércoles. El próximo miércoles. Viernes santo. Ah, pues, vamos a ver, digo, miércoles, el miércoles, el miércoles está bien. Miércoles. Órale, corte, el próximo miércoles voy, ya seguro. Y ya, ya platicamos bien este tema, porque sí, sí, es un poco, pues, desagradable, ¿no?, que en redes se, se ataquen, y siendo que nosotros sabemos cuál es la realidad, y que Anai lo has mencionado en diferentes ocasiones, que por eso trabajas, ¿no?, y que por eso, pues, tú estás al pie del cañón de tu familia, de tu casa y de todos tus gastos, ¿no? Exactamente, entonces, pues, sí, valdría la pena exhortar a algunos medios a que no se presten ese tipo de cosas, sobre todo cuando hay tanta violencia contra la mujer, tanta violencia por la que yo directamente desde la Cámara de Diputados, pues, he estado luchando para erradicar, y este tipo de cosas, pues, no agonan en nada, ¿no?, al contrario, resta, y creo que con tanto feminicidio, tanta situación penosa, lo que deberíamos hacer es sumar fuerzas, medios de comunicación, legisladores, y la población en general para trabajar esta situación. Oye, Anai, creo que también ha sido importante, ¿cómo le has dado la vuelta?, porque por ahí vimos algún video en el que juntan todas las cosas negativas, que lo hacen ver así en redes sociales, videos editados en los que enumeran, ¿no?, este, los golpes que has tenido mediáticamente, y tú respondes, pues, dándole la cara positiva a esas críticas, creo que ya has tomado un poco de manera favorable la crítica negativa, ¿no? Claro, me da risa porque, mira, hay políticos del PRI y del PAN que sus escándalos son un desfalco de millones, que a los niños les inyectaban agüita con sal en lugar de quimioterapia, o sea, este escándalo realmente grave, y hoy a mí me da risa, ¿no?, que festejó la legalidad, festión de la marihuana, no, 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 este que ya es legal, ¿no?, o sea, que hizo una coreografía en TikTok en la cámara, o sea, son cosas inocentes, son cosas estúpidas que la satanizan, ¿no?, entonces me dio mucha risa cómo lo ponían hasta con un fondo de la diputada hizo un baile de vida, ay, de verdad, o sea, acostumbres a la nueva política en donde no podemos, no tenemos que ser ni estirados ni mamones. Oye, Anai, eres una figura pública con miles de seguidores, en la actualidad hay muchas mamás luchonas, como las hemos etiquetado, ¿qué consejo le das a esas mamás luchonas que día a día se parten el lomo por sus hijos? Y que, bueno, que lamentablemente los padres de sus hijos, pues, hacen comentarios como lo estás viviendo hoy en la actualidad, tú, Anai. Que no bajen la guardia, como lo dije, y esto, siempre utilizo esta frase, si una lo logra, lo logramos todas. Entonces, no bajen la guardia, todas se pueden, díate, yo también fui neni, yo también fui neni de las que vendían en grupos de Facebook, y el chiste es no bajar la guardia, luchar por tus hijos y creértela, ¿no? Mucha gente a mí me decía que jamás iba a poder, ¿no? Cuando me postularon para candidata la primera vez, me decían que me iban a bajar, que no iba a poderlo, me dijeron que me iba a poder ser diputada, no, me dijeron que no iba a poder subir a tribuna, que no me iban a aprobar iniciativas, y hasta ahorita todo lo he podido. Entonces, de verdad, les aconsejo que sigan sus sueños, que sí cuiden a sus hijos, pero también luchan por ustedes. Yo veo muchas mamás frustradas que han detenido sus sueños, y sigan adelante, los hijos se van, y la única que quedará eres tú y que y todo lo que has hecho, así que échenle muchas ganas y no se rindan. Dicen, Nike, para ser una buena madre, primero hay que ser una mujer feliz. Exactamente, siempre lo he dicho, las mujeres plenas, las mujeres felices, criamos mejor a nuestros hijos, nada de que ya me enterré y no salgo por mis hijos, no. Si tú no estás feliz y no te sientes a gusto con tu cuerpo, con tu carrera, con lo que haces, en tu vida amorosa, no vas a poder educar a un niño feliz. Oye, Nike, aparte, también en una generación, en unos años que hemos vivido, en los que antes podíamos hablar y nos reíamos acerca de ciertas características físicas, lo entendíamos que era broma, antes podíamos juzgar, nos podíamos reír en programas de broma, de humor, y ahora se le llama la generación de cristal, en la que tú puedes hacer una broma, antes te reías y ahora ya te denuncian, se sienten ofendidos, como si realmente la gente que ataca en redes sociales tuviera un historial limpio y fuera congruente, ¿no? Es una generación complicada. Sí, exactamente, fíjate que yo lo platicaba con un amigo apenas y le decía, si mi programa de radio lo hubiera hecho en estos tiempos, ¿en cuántos delitos no hubiera, cuántas leyes no hubiera infringido, en cuántos escándalos no me hubiera metido? Creo que ya cada vez nos da miedo a los que estamos expuestos y ustedes también lo deben saber a una vida pública. Nos da miedo ser nosotros mismos, nos da miedo expresar lo que pensamos y lo que sentimos, por miedo a ser juzgados, ¿no? Hoy en día ya es una sala de corte en las redes sociales y ellos definen si eres bueno, si eres malo y definen tu pensamiento, ¿no? Si piensas de una manera de estar mal, debes de pensar de otra. Entonces eso sí es grave y sí, me gustaría regresar a los viejos tiempos. ¿Qué procede ahorita con tu expareja? Ya hablaron, van a hablar. ¿Cómo va a quedar? Ya vimos todos los mensajes en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Van a hablar? ¿Ya hablaron? ¿Cómo está la situación? Ya no quieren hablar. Ya no quieren hablar, ya se bloquearon. ¿Qué pasó ahí? Mira, tenemos una relación bastante respetuosa y bueno, ahorita el punto fue de cada quien pues sacar la verdad a su manera. No hemos hablado de esta situación. Creo que no es necesario, creo que ya lo único a lo que nos vamos a enfocar son los temas del niño como lo hemos estado haciendo en este tiempo, en estos dos años. Y pues así, digo, que la situación se maneje con la justicia posible y con la mayor educación posible porque bueno, pues finalmente tengo un hijo que no quiero que vea pues este tipo de cosas que se hicieron mediáticas. Además, pues también se dice en redes sociales que ya son contrincantes ahora en la política y que por eso pueden generar algún tipo de campaña en contra de ustedes. Pero bueno, ¿qué decir ahora que una expareja sentimental pues ya también pues está en el medio político directamente en la misma época? Pues él está en una local, bueno, si es que se la llegan a dar, yo una federal, entonces digo, no, no creo que vaya por ahí el tema, finalmente ni yo le sirvo a él para hacer campaña ni él me sirve a mí para hacer campaña. Entonces yo creo que más, pues la gente desgraciadamente como llevo una vida muy pública desde hace muchos años, pues la gente todo lo que tenga que ver pues con mi vida privada les genera morbo, les genera noticia y es por eso que digo, yo también lo he permitido, ¿eh? Es por eso que pues se hacen muy grandes las declaraciones. Ok, entonces, no, y aparte pues te vemos muy feliz sentimentalmente en tus redes, te vemos mucho en Monterrey. En Chihuahua. En Chihuahua, perdón. No me, no, no me quemen. En Chihuahua, iba a decir el norte. Ah, que cual Monterrey, no, sí, en Chihuahua, sí, viste que David me ha ayudado mucho ahorita, pues llevamos una muy buena relación, entonces, bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Si estoy feliz y las segundas oportunidades, claro que existen. Segundas, terceras y hasta que, hasta que tú quieras. Ya hay club de fans acá de tu, de tu galán, acá en Puebla, ¿eh? ¿Cómo? Ya hay club de fans de tu galán en Puebla. Ah, ¿sí, no? Pues a él le va a encantar, a la próxima vez que vaya con ustedes lo llevo. Ok. Seguro. Oye, ¿le gusta Puebla? Pues fíjate que, justo ahorita le acabo de invitar a una semita poblana en el Carmen, que no las conocía, y le gustaba mucho, nada más que me dijo, es que la semita es como una torta dura. No le decimos bien al concepto de la semita, pero ya se irá acostumando. Y sí, sí le gusta Puebla. Perfecto, flipado. Pues tenemos saludos, nadie dice, mamá luchona, nadie necesita, gente, un consejo, mi esposo no me da ni para los pañales. Qué malo en redes sociales. No, 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 no. Que, que de hecho uno de mis planes es, ahí tengo algunos abogados, de hecho a muchas mujeres que eran violentadas y tienen ese tipo de situaciones, me piden ayuda y las canalizamos con, en asesorías jurídicas para quitar ese tipo de temas. No sabes, diario recibo mensajes de mujeres que no les dejan ver a los hijos, que no les dan dinero, pero de tiro por viaje, ¿eh? Es el pan de cada día. Así es. Pues nada, eh, algún mensaje para la gente que te apoya, que recibes mensajes positivos todos los días, y también para los que se pasan fregando y buscando la nota en cada cosa que, que haces, ¿qué mensaje sería para ellos? Y para los medios chayoteros también, mi querida, aprovechando. Bueno, pues para la gente que me apoya, que muchas gracias por su confianza, que saben que yo no les voy a fallar, no les he fallado, he sido la única diputada que ha regresado miles de veces a su distrito a apoyar de una o de otra manera. Y para los que no le quieren que se den la oportunidad, y si no, pues no pasa nada, ¿no? Eso es lo rico de la vida. Oye, ¿y para los medios chayoteros? Para los medios chayoteros que, que, mejor que me hablen y les firma un convenio en lugar de estar haciendo esas cosas. Ok, entonces, pues acá te esperamos, Nay, aquí te esperamos en los informantes. Órale, cuídate, gracias. Nos vemos, que estén muy bien. Bye. No necesitas.